que tal mis amigos les doy la bienvenida al primer episodio los saluda su amigo otra hoy que estamos ya en diciembre y como ya estamos en épocas decembrinas llenas de fiestas y posadas quise iniciar este proyecto platicándoles un tema que tiene que ver con una posada muy famosa que se celebró en sinaloa para estar en sintonía con las fechas esta fiesta fue muy mencionada hace varios años de hecho vi que comentaron algo al respecto en el podcast puntos de vista de de ernesto barajas del grupo enigma norteño aquí conmigo de lo que se trata es de explorar este tema este tema este mundo y que ustedes conozcan más sobre sobre el tema del narcotráfico hoy toca el turno de una historia voy a relatarles todos los pormenores y darles detalles pues bien para no perder mucho el tiempo les cuento que esta famosa posada fue para el rumbo del dorado de hecho si no mal recuerdo hay dos corridos que hablan de ella uno lo canta roberto tapia y se llama la posada y el otro lo canta enigma norteño y se llama tercia de haces la fiesta fue en diciembre del 2010 y se llevó a cabo en un rancho llamado las cañitas el dueño de ese lugar era damaso lópez el licenciado a ese lugar se llega por carretera culiacán el dorado pasando un pueblo que se llama sánchez elis y antes de llegar al dorado aquí está una foto del lugar y estas son las coordenadas exactas de donde está el rancho las cañitas como dato extra en este mismo rancho fue donde llevaron amarrado un pistolero de los beltrán leyva de apodo el huacho o el puma ahí fue en una bodega que aparece en la foto donde según fuentes tenían al huacho y fueron a verlo el mayo el chapo el licenciado los hijos de ellos y muchos más personajes de del cartel de sinaloa pero bueno eso lo platicaremos en otro episodio en sinaloa es muy común que los narcotraficantes organizen posadas las hacen de varios tipos por ejemplo tienen una que hacen con la familia donde están sus esposas sus hijos sus familiares y amigos cercanos hay otras que hacen para el pueblo de donde son originarios ahí regalan juguetes para los niños artículos para el hogar para adultos y otro tipo de posadas son para para sus trabajadores y sus familias y ahí de igual manera hay juguetes regalos y por último está el tipo que hacen para los trabajadores y pistoleros en donde sólo hay alcohol música mujeres para divertirse y en este caso en particular la posada era de de este tipo para la diversión y agasajos los pistoleros esta fiesta de las que les estoy hablando la organizó el mini league pero en un principio esta posada era para los pistoleros de él y de su papá lo que pasó fue que un día antes el mini invitó a su padrino el chapo guzmán a la fiesta y el día del evento el chapo llegó muy temprano el dorado comió con los licenciados y ahí mismo invitaron al mayo zambada entonces como estaban los tres principales líderes del cartel de sinaloa a los pistoleros no les quedó de otra más que trabajar aunque algunos de ellos si tomaron se divirtieron festejaron le diré los personajes que estuvieron presentes les mostraré fotos para los amigos que sólo nos escuchan por spotify voy a poner unas fotos por aquí según mis fuentes fueron el chapo guzmán actualmente preso el mayo zambada damaso el licenciado iván archibaldo alfredo guzmán el mini league juancho el güero bastidas y de pistoleros algunos de los que fueron fueron manuel torres félix el ondeado don juan el comandante manuela ponte el bravo rené bastidas el cero cero rey david el el oso el tigre el montana y muchos más se preguntarán por qué no estuvieron los hijos del mayo y los antrac presentes la razón fue que el día anterior se había llevado a cabo la posada de los antracs en un rancho del extinto mario portillo y pues todos estaban crudos o amanecidos por esos que no fueron pero si fueron invitados de hecho en ese momento le marcaron al mayito gordo para que los acompañara pero el mayito gordo seguía tomando desde el día anterior y prefirió no asistir para que su padre no lo mirara de en ese estado miren la foto aquí de manuel torres que sale con mayito gordo y también otra foto que sale manuel torres en un caballo es de esa posada de los antracs en esa posada de los antracs tocaron la banda culiacancito los tucanes de tijuana y estuvo presente el comediante enrique y sus muñecos chenchito y y yo esa posada se hacía año año con año con la cooperación cooperación perdón de todos los antracs y sus amigos por ejemplo el chino antracs el mayito gordo el chavo félix fernando mesa hasta polo ochoa cooperado el comediante enrique les arrancó carcajadas a todos los presentes y se entregaron premios algunos de ellos fueron el premio al chico de enfermedades veneria que se lo ganó el que más se acostaba con mujeres fáciles también se entregó el premio al más tomador que ese se lo ganó el mayito gordo otro de los premios que se entregó fue el de el del más enfermo de todos que quiere decir el más alucin ese se lo ganó jesús raúl beltrán león porque decía que cuando las cosas se ponían calientes él se escondía el perico en la luna y para no defraudar al público presente cuando pasó a recoger su premio pasó con un cuerno de chivo bañado en oro colgado lo cual era muy curioso ya que nadie de los presentes traía un arma larga el único era él por eso fue que todos soltaron la carcajada cuando él pasó a recoger su premio pero bueno discúlpenme me estoy yendo de 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 plática y esa no es la historia que les quería contar pero como lo importante es que conozcan pues se me hizo bien platicarles un poco más volviendo a la posada de las cañitas los músicos que originalmente se contrataron para amenizar ese día fue la séptima banda los alegres del barranco y los mayitos de sinaloa pero también asistieron de invitados y cantaron unas canciones roberto tapia ernesto barajas y el kirri de enigma norteño larry hernández y arley pérez bueno ya les dije quiénes fueron y quiénes tocaron ahora les voy a relatar cómo pasó todo según mis fuentes primero llegaron el licenciado damaso el minilig y el chapo guzmán al chapo lo acompañaba don juan el comandante y lo iba cuidando su escolta del bravo al licenciado lo iba cuidando el oso y al minilig lo iba cuidando el pantera de los primeros que llegaron también fueron rene bastidas el 00 un pistolero de los licenciados que los traicionó y ahora controla el área de baja california sur también llegó el tigre o el jaguar otro comandante de los pistoleros del licenciado al poco tiempo llegó el mayo zambada y en cuanto llegó fueron a recibirlo hasta su camioneta el chapo y el licenciado después llegaron los chapitos iván archibaldo y alfredo guzmán así estaba la fiesta alegre cuando comenzaron a llegar muchachas y ninguna pasaba de los 25 años de edad todos estaban alegres contentos conviviendo el chapo mandó que le hablaran a su primo juan guzmán rocha de apodo juancho o virgo quien llegó rápidamente acompañándolo con él llegó el güero bastidas también el mayo le dijo arley pérez que le hablara manuel torres para que asistiera a la posada manuel torres llegó ya muy tarde porque duró mucho en contestar las llamadas y mensajes la verdad es que no quería ir porque todavía andaba amanecido de la fiesta del día anterior de los antrax por eso fue que llegó ya tarde y no quería asistir ya que arley no le decía quién lo estaba invitando a la fiesta y manuel le decía que no que muchas gracias que no que no iba a asistir hasta que se le dijo a arley que le dijera a manuel que le estaban hablando el chapo guzmán el mayo zambada y el licenciado para que fuera a la fiesta por favor y ahí manuel fue cuando dijo ah por ahí hubieras empezado inmediatamente me arrimo para allá así fue cuando llegó manuel torres con una caravana de camionetas que eran alrededor de 20 o 30 camionetas los músicos que estaban amenizando fueron contratados por los damas quienes también quienes también le dijeron a arley que invitara a larry hernández y ahí en la fiesta Iván Archibaldo le llamó a su compadre Roberto Tapia y también este el güero bastidas hizo lo mismo con con barajas de enigma norteño y así llegaron esos artistas a acompañar a sus amigos narcotraficantes saludaron a todos los presentes se tomaron sus vasitos de vino y claro que cantaron una que otra canción Roberto Tapia y los de enigma cantaron el corrido de la charla un corrido que es del chapo y del mayo lo hicieron junto con la banda con la séptima banda y el chapo como siempre andaba alegre tomando bucanas 18 puro y siempre ofreciéndole un trago al que estaba a su lado cuando paraba de bailar de acuerdo a mis fuentes la seguridad del evento estaba coordinada así toda el área del dorado estaba completamente vigilada tenían lanchas en los en las costas en los pueblos pesqueros como las arenitas para escaparse si llegaba algún operativo también tenían dos avionetas Cessna una 206 y una 210 en una pista que se que llevaba por clave la base la cual estaba a un lado del pueblo de Sanchez Elis esta es una foto de las coordenadas y la pista también tenían un helicóptero escondido en un rancho antes de llegar al dorado un helicóptero Bell 206 aquí les voy a mostrar la foto en donde estaba escondido el helicóptero el área estuvo tranquila y no ocuparon nada de eso todo estuvo muy bien coordinado tenían alrededor de 300 halcones en todas las carreteras caminos brechas y tenían aproximadamente entre 300 y 400 personas armadas cuidándolo con armas de todo tipo había cuatro camionetas doble rodado de las blindadas con calibre 50 empotrado era una Ford blanca que el Bravo les había quitado los carrillos fuentes en una incursión que tuvo para Navolato también había una azul una Ford perdón roja una Chevrolet blanca y una Ram verde esas eran las cuatro camionetas doble rodado que tenían en el lugar armas pues las más comunes en ese entonces eran los cuernos de chivo R15 tenían Barrett Minimis M60 bazookas y lanzagranadas dicen que el ambiente navideño tenía todos los presentes alegres contentos y obviamente más que nada por el exceso de alcohol y jóvenes hermosas que los acompañaban el licenciado Damaso y Juancho platicaron y solucionaron ciertos problemas que tenían ya que ellos tenían cierta rivalidad y por todos era bien sabido que no congeniaban y y cómo son las cosas fíjense ahí estaban los dos sentados brindando el mayo estaba muy contento por ese hecho abrazó a ambos y los felicitó y les dijo que eran lo mejor que podían hacer que habían arreglado sus problemas y brindó junto con ellos el mayo como siempre tomando su cerveza favorita la pacífico los músicos cantaban una y otra vez las canciones de cruzando cerros y arroyos hace un año y dinero manchado que son las favoritas de los capos y como toda historia también hay hay algo de comedia según testigos cuando Larry Hernández se puso a cantar empezó a hacer un show se puso a brincar a decir groserías que fierro a la verga que las viejas caladoras gritándolo por el micrófono lo normal que él hace pero ese día andaba más marihuana que de costumbre porque le habían regalado bastante de la crónica y estaba muy fuerte lo que lo puso de más contento entonces si de por sí él tiene un show muy hiperactivo él según para quedar bien con los señores pues lo hizo peor o más escandaloso cosa que no le gustó para nada al chapo y a la segunda o tercera canción le dijo a su escolta que por favor ve y bájame a ese muchacho marihuana que por favor se baje que deje de cantar porque nomás anda brincando y gritando groserías y fue que que fueron a decirle que se bajara y que dejara tocar a la banda sola porque hacía mucho escándalo yo creo que esto que les platico no nunca lo supo Larry y espero que se entere como manera de de anécdota simplemente las horas corrían y todos brindaban alegres y bailaban con las jóvenes hasta que llegó la hora de que cada quien tomara su camino acompañado o solitario el primero en irse fue el mayo como a las 6 de la mañana abordó su camioneta tundra y agarró camino de ahí se fueron Manuel Torres y después casi juntos se fueron el chapo y el licenciado el licenciado se fue acompañado por una joven de nombre Alexander y se fue con rumbo de la cruz de Lota ese pueblo queda entre Culiacán y Mazatlán y el chapo se llevó a una joven con la que años atrás había tenido romance ella tiene nombre de Valeria Rubí Quiroz estas son algunas de las fotos de ella para que la conozcan y vean que si estuvieron tuvieron un romance años antes pues lo que sucedió ahí según mis fuentes fue que el chapo se fue ya amanecido directamente a la pista para irse a la sierra acompañado de Valeria a quien regresó a los dos días y lo primero que hizo Valeria fue al llegar a Culiacán ir directamente a la agencia automotriz Chevrolet Premier porque el chapo le había regalado un automóvil cuando a ella le entregan un automóvil Cruz el cual inmediatamente rechaza porque se le hace muy poca cosa y pidió una camioneta pero la vendedora le dijo que ella no estaba autorizada a hacer un cambio que le daba pena pero ella no podía hacer eso sin autorización que a ella le dijeron entrega un Cruz y ella no estaba autorizada para más pasaron algunas horas en lo que por fin le dieron la autorización y en efecto darle la camioneta que Valeria pedía así ella se fue de la agencia contenta y estrenando camioneta volviendo a la posada los que todavía estaban ahí tomando amanecidos era el minilic y los chapitos rodeados de mujeres los músicos cantando a las horas se retiraron los chapitos y el minilic se quedó con todos los músicos con Larry Hernández y Arley Pérez Larry anduvo toda la fiesta con un cuerno con aditamiento lanzagranadas colgado toda la fiesta y al final del evento él se fue con su cuerno de chivo después como a las 12 del mediodía se fue el minilic a la seguida tomaron camino a Culiacán con los mayitos de Sinaloa y le siguieron en una casa en Culiacán en el fraccionamiento Tres Ríos y se podría decir que ahí fue cuando ya se dio por concluida la posada espero que les haya gustado este relato pero créanme que para para dar a conocer estos hechos tal y como fueron fue necesario entrevistar a una serie de personas que estuvieron presentes hablé con músicos y también con algunos de los personajes más importantes que asistieron yo no agregué nada por eso es que quizás sea un relato un poco seco pero al final de cuentas es la realidad y es lo que lo que logré investigar aquí lo que se trata es de contar lo que es sin inventar ni esconder cosas simple y sencillamente lo que es trataremos todos los temas posibles relatarlos como son simplemente como son relataremos como algunos artistas y músicos están más que relacionados con el narcotráfico las leyendas que se escuchan sobre ciertos personajes y desmitificaremos a otros personajes analizaremos las noticias más importantes que vayan surgiendo relacionadas al narcotráfico aquí van a aprender todo lo que tienen que saber si en verdad les gusta este tema es el primer episodio y vamos a ir mejorando poco a poco cada vez vamos a ir descubriendo temas más excitantes ojalá y participen conmigo y me hagan saber qué les parece espero que envíen sus preguntas acepto sugerencias envíenme los temas y corran la voz con sus amigos para que nos acompañen en este en este proyecto les aseguro que va a ser muy interesante algo inigualable y va a ser único me despido un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio que estoy seguro que les va a encantar vamos a descubrir la vida paso a paso de un pistolero muy famoso no se lo pueden perder los espero en nuestras redes sociales búsquenos en instagram en tiktok en x y próximamente vamos a estar voy a estar trabajando en mi facebook oficial y síganos en todas las redes sociales y estén ahí al pendiente de lo que vayamos subiendo igual le avisaremos cuando será el próximo capítulo y muchas gracias por todo se despide su amigo okra y happy y Gracias.